Ok, vamos a hacer ejemplos de conexión delta en sistemas trifásicos. Comenzamos con este ejemplo. Nos piden encontrar la amplitud o magnitud de la corriente fasorial IL, corriente de línea, en un sistema trifásico con un voltaje de línea de 300 volts que se conecta, bueno, que proporciona 1200 watts, una carga conectada en delta a un factor de potencia de 0.8 atrasado. Y después nos piden encontrar la impedancia de carga. Bueno, entonces comenzamos. Lo primero es ver que estamos trabajando que nos entregan el dato de potencia. Entonces, sabemos que en una fase tenemos 1200 watts entre 3, ¿verdad? Son 3 fases. Y que eso nos va a dar 300 volts, que es el voltaje que nos da la línea. La corriente que fluye por esa fase, multiplicado por el factor de potencia. Entonces, recordemos que es la fórmula, ¿no? Voltaje corriente, factor de potencia. Les quiero recordar que en las cargas, mucha atención, en las cargas delta, los voltajes de línea de fase son lo mismo. Vamos a hacer un dibujito. Muy sencillito. Yo tengo aquí... ABC. Y aquí tengo... Pero me quedan mis dibujos, ya saben, muy feitos, pero no importa. Aquí tengo... Bueno, vamos a hacerlo un poco más canónico. Este va a ser A. Entonces, esta va a ser B. Esta va a ser A. Y obviamente esta va a ser C mayúscula. Ok. Nos dicen que el voltaje de línea es 300 volts. Les recuerdo que el voltaje de línea, los 300 volts, este de aquí, este VL, es un voltaje... este VL de aquí. Lo voy a marcar en rojo. VL es, por ejemplo, el voltaje AB. Que, como no hay impedancia, o no nos dicen que la haya, por lo tanto debe ser cero, es el voltaje AB minúscula y AB mayúscula. ¿Sale? Voltaje de línea. Bueno. En... La carga... Ah, espérame, me regreso. Eso es... En la fuente, el voltaje de línea es VAB. En un voltaje de fase sería VAN. Es decir, este, por ejemplo. ¿Ok? Mientras que VAB sería el voltaje que está entre este punto y este punto. Este. Entonces, son distintos. Voltaje de línea y voltaje de fuente. Y voltaje de fase en la fuente, ¿verdad? Ahora, esto no es lo mismo en la carga. En la carga, el voltaje de línea y el voltaje de fase son lo mismo. ¿Ok? Entonces, aquí, el voltaje de línea y el voltaje de fase, digamos, entre estos puntos, aquí esto se llama VL y también se llama VB. Es lo mismo. ¿Ok? Bueno. Ahora. El voltaje que tiene nuestra fase, estamos trabajando con la fase AB, fase, vamos a ponerla aquí entre paréntesis, AB, son 300 volts. Lo dicen que el voltaje de línea, el voltaje de línea es el de la fuente porque el sistema trifásico con voltaje de línea, ¿no? Es el de la fuente. 300 volts B AB que también es B AB minúscula, ¿verdad? Son 300 volts. La corriente de fase es la corriente que va a fluir esta de A hacia B. Es decir, va a fluir por aquí. Esta va a ser I AB. Y el factor de potencia pues el factor de potencia de la carga. Cada una de estas impedancias van a ser Z de línea. ¿Ok? Perdón, Z de carga, disculpenme. Carga. Ok. Entonces, ya con eso de ahí pues nos damos cuenta que de aquí la única incógnita es la magnitud de la IP. Pues es 400 entre 300 por 0.8, ¿no? Y pues ese numerito es muy sencillo, es 1.667, ¿no? 66 periódico. Amperes. Bien. Ahora. Como yo tengo ya mi corriente en la fase, estamos hablando en este caso de la carga. Aquí es donde tenemos que tener cuidado donde la carga y fuente. Carga y fuente. Puedo yo, vean sus notas por favor, puedo yo encontrar mi corriente de línea. La corriente de líneas son distintas. La corriente de carga en este caso va a ser por ejemplo, ay Dios mío, perdón, va a ser por ejemplo I, como les dije, I a B. Aquí en este caso será la magnitud, ¿verdad? La corriente de línea será por ejemplo la magnitud de I a A. ¿Sale? Por ejemplo. y esa corriente de línea hay una relación que es que la corriente de línea es la raíz de 3 de Ip. Entonces, la corriente de línea en magnitud de 2.8, 8, 7 amperes. y eso si ustedes lo ven con cierto detalle más o menos debería ser un poco más claro a ver si se ve mejorcito por aquí miren vamos a hacerlo rosa vean como la corriente I a A que va por aquí que luego viene por acá esa corriente vamos a usar otro colorcito el color amarillo esa corriente se no, no se ve nada esa corriente el verde esa corriente se va para allá y se va para allá entonces es natural que la I de línea que es I a minúscula mayúscula sea mayor que la corriente de fase donde las corrientes de fase ya quedamos son por ejemplo que la que fluye por la carga I a B mayúscula ¿sale? es natural que si sea más grande porque es una ley de corriente de Kirchhoff y se aprecia que la I a minúscula mayúscula la de línea se parte en dos las de fase las que corren por las impedancias ok ya tengo lo que me piden ya tengo la IL que es esta yo tengo la primera respuesta da en cuenta la operación es muy sencilla nada más es entender el concepto ahora ¿cómo encuentro la impedancia que me la piden como fasor encontrar Z carga? bueno pues para encontrarla solo tengo que hacer lo siguiente primero yo tengo el ángulo de la impedancia recuerden que el factor de potencia está asociado al ángulo de la potencia compleja que a su vez está asociado al ángulo de la impedancia de carga ¿qué tengo que hacer? pues nada más este pues sacar el coseno o el arco coseno de cero punto ¿qué es? ocho ¿no? y eso me da teta menos fi que es treinta y seis punto nueve grados y como es atrasado eso quiere decir que es es atrasado entonces positivo ¿no? entonces yo sé que mi impedancia z va a ser igual a el ángulo positivo treinta y seis punto nueve así ¿y cuál es la magnitud? bueno pues la magnitud es la magnitud del voltaje que está ahí por la cédula ¿qué voltaje está entre las terminales de esa impedancia estamos trabajando en la fase AB pues entre A y B está 300 volts ¿no? ¿y qué corriente fluye ahí? pues la corriente de fase ¿verdad? esta de aquí recuerda la que fluye por la carga que es 1.667 y esto me va a dar 180 ángulo de 36.9 ya tengo mi respuesta de la impedancia de carga ¿ok? y ya nada más ahora esto lo hicimos por fase también lo pudimos haber hecho por utilizando la potencia total voy a hacerlo aquí brevemente yo sé que la potencia total es 3 veces B de fase y de fase factor de potencia coseno teta menos fíjate es lo mismo ¿no? en este caso recordemos que recordemos que el voltaje de fase vean su presentación de la fuente el voltaje de línea y de fase de la fuente se relacionan con la siguiente expresión que está aquí también y que las corrientes también se relacionan con la siguiente expresión vean como lo voy a escribir ¿qué pasó aquí? esta es la potencia ¿de quién? de la carga ¿no? porque entrega 1200 watts ¿ok? 1200 watts raíz de 3 ¿cuál es el voltaje que está ahí? pues el voltaje de la línea que son 300 volts ¿ok? ¿quién es IL? la corriente de línea que es la que no conozco que es la que me están pidiendo y el factor de potencia yo lo tengo ¿cómo fue? aquí la pregunta es ¿por qué pasé de esta que es la fórmula general de potencia en un sistema trifásico a la fórmula que no está marcada en rojo bueno recordemos en la carga les recuerdo en la carga esta y esta son iguales BP es igual a BL en la carga delta por eso es que puede cambiar BP por BL está en sus apuntes en PDF en una cajita roja esquina inferior derecha entonces BP y BL los puedo en este problema cambiar así como lo quiera me dieron yo sé que en mi impedancia hay 300 volts pero las corrientes de fase de línea no son lo mismo y también en su mismo en su misma en esa misma diapositiva viene la relación entre IL e IP ¿ok? yo sé que IP e IL se relacionan por ahí con una raíz de 3 ¿sale? y eso fue lo que motivó esta ecuación que ustedes ven aquí ¿sale? y eso es todo realmente no pasó más no más no menos de ahí pues si ustedes despejan IL cuando despejan IL les va a dar el mismo valor que sacamos acá arriba 2.887 ok cualquiera ya pues esto como gusten ustedes hacerlo pues y pues bueno antes de terminar este problema quiero que hagamos una pequeña comparación voy a tapar este este mismo problema ya lo habíamos hecho pero con los mismos datos pero la carga no era en delta estaba en estrella entonces lo vamos a repetir súper rápido tenemos que el voltaje de línea son 300 volts la potencia son 1200 watts factor de potencia punto 8 atrasado igual nos piden corriente de línea e impedancia sale mismo procedimiento por fase 1200 voltaje corriente y factor de potencia en este caso el sistema se veía más o menos así entonces era así así y así la corriente de fase que es esta y la corriente de línea que es esta son las mismas pero es que aquí puedo usar la que yo quiera ok ¿te vieron? corriente de línea corriente de fase bien bien entonces de aquí puedo despejar la corriente de fase que es la misma que es la corriente de línea hago mis calculitos y me queda que es 1.667 esto es también y L ¿sale? bien con esa corriente yo puedo encontrar mi impedancia de fase en 2x3 por pseudorideón yo tengo que mi voltaje es no es 300 este voltaje de aquí es el voltaje de línea en la fuente cuidado o sea si es el voltaje que está entre este punto y este punto y yo para encontrar la corriente necesitaría este voltaje que sería el de fase entonces la relación es que el voltaje de fase es el voltaje de línea entre raíz de 3 en la fuente porque la fuente está en estrella entonces aquí lo que hago es digo mi voltaje de línea sobre raíz de 3 sobre la corriente que acabo de encontrar pueden poner aquí IP o L como quieran o L como le quieran llamar esta impedancia cuando la encuentran les da 180 ángulo de 36.9 perdón disculpen menos 180 se me fue aquí el avión es este hagan la cuenta les va a dar les va a dar 180 perdón 60 36.9 quiero que comparemos acuérdense de este dato 60 36 9 grados ohm 60 36 9 ohm 180 36 9 ohm ya vieron regreso entonces esta es la de carga ¿verdad? y la otra que fue en la de delta era 180 36 punto 9 ohms esta es en estrella en su presentación está una relación que dice que impedancia en estrella es un tercio de la impedancia en delta y hay que comparar si estos dos valores cumplen con esta relación a ver es cierto que la impedancia en delta vamos a despejarla para que se vea más claro es el triple que la impedancia en estrella es decir es esto tres veces más grande y pues yo creo que si no 180 es el triple que se asenta entonces efectivamente esta relación se cumple ¿ok? entonces pues si si funciona así como la ven si funciona y bueno pues así es nada más esta relación pues así jala siempre jala en sistemas balanceados ¿no? entonces este es un pequeño acercamiento a los problemas de conexión delta como les decía el principal inconveniente o tema es cuando hablamos de voltajes de línea y de fase estamos hablando de quién de la fuente o de la carga y qué es fase y qué es línea también eso es algo que vamos a aclarar con otro problema después pues